¡Suscríbete al canal! Bueno, Iker, cuéntanos una cosa. En cuatro eres nuestro ángel de la guarda. ¿Vas a ser nuestro ángel de la guarda también en ese Mundial de Alemania? Hombre, yo no espero serlo yo. Espero serlo los demás compañeros también. Los 23 que estamos aquí, ¿no? Yo creo que tenemos un reto muy importante, un acontecimiento muy bonito que es el jugar un Mundial y que esperemos de una vez por todas la gente se sienta orgullosa de su selección y que podamos llegar lo más lejos posible para que la gente se...